Foto, el debate Mazatlán, el reporte de una persona asesinada a balazos en el ejido Isla de la Piedra movilizó esta noche a las autoridades municipales, se dijo que la víctima está dentro de una casa con al menos tres heridas de bala en su cuerpo, supuestamente le apodan el caballote, espere más información en esta nota, reporte a Ian persona asesinada a balazos Isla de la Piedra.